Vengo delante de ti Con una necesidad Porque por ahí me dijeron De una gran verdad Tengo el corazón rebelde Tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor Que sin ti no quiero Dame el corazón de mi niño Dame el corazón de mi niño Dame el corazón que llora por su prójimo Dame el corazón de mi niño Dame el corazón de mi niño Dame el corazón que llora por su prójimo Vengo delante de ti Con una necesidad Porque por ahí me dijeron De una gran verdad Tengo un corazón rebelde Tengo un corazón de acero Tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor Que sin ti no quiero Dame corazón, mi niño, dame corazón, mi niño, dame corazón que llora por su porción. Dame corazón, mi niño, dame corazón, mi niño, dame corazón que llora por su porción. Dame corazón, mi niño, dame corazón, mi niño, dame corazón que llora por su porción. Dame corazón, mi niño, dame corazón.